Es la colación número 42 que estamos haciendo. Más o menos calculamos dos por año. Son los 20 años que llevamos entregando títulos. Ustedes vieron que había una cantidad enorme de gente recibiendo títulos y ahora va a haber otro tanto. Y lo más importante es eso, lo que uno puede llegar a hacer para transformar y mejorar la calidad de vida de la gente. Esa fue nuestra vocación. Por eso hicimos una universidad que era amigable para todos. Soy primera generación. Decidí estudiar Ingeniería Ambiental porque si bien tenía claro que iba a estudiar una ingeniería, en ese momento me fui por las básicas a las universidades tradicionales. Después empecé a investigar un poquito en esta universidad donde trabajaba mi abuela. Leí los planes de estudio, las carreras que existían. Me llamó la atención Ingeniería Ambiental. Leí un poquito la descripción de cuál era el perfil de egresado, del contenido de la currícula. Me llamó la atención, por curiosidad llegué y bueno, acá estoy. Cuando yo entré a la universidad, mi nieto tenía dos añitos y hoy lo veo recibido. Es una alegría inmensa. La facu para mí significa un montón. No solamente es un diploma y es un título, sino que es un cambio de vida, de mentalidad. Me ayudó a poder criar y educar a mi hija sola y me abrió muchas puertas. La verdad que una muy profunda emoción porque después de largos años pude conseguir el título que tanto ansiaba. En una época donde los contenidos más que nada académicos tienden a ser más breves y ofrecerte como una velocidad un poco particular, creo que una carrera universitaria te da herramientas sin dudas más complejas, posiblemente más profundas a la hora de pensar una serie de problemáticas. Quienes se gradúan en este momento van a tener frente a sí un escenario muy complicado y muy difícil, pero eso les tiene que servir para redoblar sus esfuerzos, para encontrar los lugares en los que van a poder colaborar con las sociedades de ahí y fundamentalmente para no olvidarse de que esta universidad se concluyó como universidad pública para servir a los sectores más desposeídos de la sociedad y que en su práctica lo que tienen que hacer es seguir con esa actitud. ¡Gracias!